El rey del reality regresa a Universo y pisando fuerte. Larry Hernández sufrió un aparatoso accidente en bicicleta. Cinco horas pasó bajo el quirófano. Pensé que iba a quedar desfigurado. No te pierdas los dramáticos preparativos de la boda más esperada. Máximo 60. Y los nuevos conflictos de esta famosa y particular pareja. Sexo, sexo, sexo. Larry Manía. Nueva temporada. Estreno próximo domingo. 9-8 Centro por Universo. 10-8 Centro por Universo.